Muy buenas gente, estamos aquí en un nuevo vídeo y en este vídeo os voy a enseñar a cómo subir a la workshop cualquier mapa de un turnet que hayáis creado o que os hayan hecho. Y bueno, es bastante sencillo, este tutorial va a durar muy poco, pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear una carpeta, ¿vale? Donde tengamos solo el mapa, ¿vale? Estos NPCs no los contéis, ¿vale? Esto no va a afectar en nada el tutorial, ya que voy a hacer otro tutorial explicando cómo subir a la workshop NPCs. Entonces, bueno, una vez que tengamos una carpeta vacía, solo con la carpeta del mapa, vamos a entrar a la carpeta del mapa, ¿vale? Y vamos a poner aquí la carpeta del mapa original, es decir, esto es como una carpeta secundaria, ¿vale? Es una carpeta que no hay nada tampoco y ya ponemos aquí la carpeta del mapa. No sé si me habré explicado, pero daros cuenta que son dos carpetas, ¿vale? Una que no tiene nada y otra que sí que va a tener todo, ¿vale? Así que bueno, vamos a irnos a la workshop, aquí. Vamos a irnos a Summit y vamos a poner aquí el nombre. Voy a poner, por ejemplo, Mapa Prueba. Vamos a poner aquí, pues, esto en mapa, ¿vale? Survival, Public y Ready to Use. Perfecto. Collection Path, esto es la ruta del mapa, ¿vale? Vamos a irnos aquí. Así que vamos a coger la ruta, ¿vale? De esta carpeta, no de esta, es decir, no del propio mapa. Vamos a coger la carpeta de esta, ¿vale? Así que ponemos aquí esto. Si nos saldría algún error, que sería este error, ¿vale? Es porque lo hemos especificado mal. Si nosotros ponemos la carpeta del mapa, nos va a decir que está mal. Fijaros. Por eso os he dicho que es muy importante hacer otra carpeta, ¿vale? Así que cogemos la carpeta de esta y ya está. Preview imagen, ¿vale? Tenemos que irnos a cualquier archivo. Yo en mi caso voy a coger la imagen esta, la de Level. Y tenemos que coger la ruta del archivo, ¿vale? La copiamos, que es la misma. Ponemos la barrita, que sería esta. Y ponemos Level.png, como se llame la foto. Es decir, si por ejemplo la foto, puede ser una foto cualquiera. 1080, 720, lo que sea, ¿vale? Por ejemplo, Hola. Pues tenemos que especificar aquí que sea Hola.jpg o png. Puede ser jpg o png, ¿vale? Siempre tenemos que ponerlo en el .png, porque si no, no os va a funcionar, ¿vale? Entonces lo ponemos y le damos a Create. Ahora diréis, ¿qué ha pasado? Se ha quedado todo blanco. Tenemos que esperar como 5 segundos, 10 segundos a que se suba el mapa. Es muy fácil, ¿vale? Ahora os alterar una pestaña con el mapa. Y ahora diréis, vale, tengo yo el mapa, pero ¿cómo lo subo a mi servidor? Pues muy fácil. Vamos a coger en Compartir. Copiamos esta id y nos vamos a la carpeta de nuestro servidor. Una vez la carpeta de nuestro servidor, vamos a irnos a workshop.wad.config y vamos a pegar aquí la id, ¿vale? Seguidos de una coma menos la última, ¿vale? Y bueno, una vez que hayamos pegado aquí la id, guardamos, cerramos. Vamos a server, commands y ponemos aquí map y el nombre del mapa, ¿vale? Por ejemplo, no sé, mi mapa se llama play live. Tiene que ser el nombre del mapa, no el nombre de la workshop, ¿vale? Que quede muy claro. Y pues nada, pues guardaríamos, iniciaríamos el servidor y ya estaría, chicos. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!